La institución del orden informó este miércoles el apresamiento de un hombre acusado de presuntamente haber atracado y apedreado a un vendedor ambulante de chulitos el pasado fin de semana en este municipio. Se trata de Luis Manuel Rodríguez, alias El Cojo, de 25 años de edad, quien es denunciado por Santiago Eustate López como la persona que lo asaltó mientras caminaba por el sector 24 de abril en esta ciudad. Entonces eso de que estuve a atracarlo? No, eso es mentira. Bueno. No, mentira. Y la pedrada? Si, eso si fue verdad. Yo le di una pedrada y le di un planazo a él, después porque fue a decir a mi casa que yo me había atracado. El detenido negó haber cometido el asalto contra el querellante, mientras que aceptó haber agredido con una piedra por viejas jencillas. El apresado en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Para NTN, Ileana Durán.